En este canal hablamos con frecuencia de productividad y gestión del tiempo. Una pregunta que he recibido en alguna ocasión es esta. ¿Cómo sacar más tiempo? Seguramente es algo que nos hemos preguntado todos alguna vez. La idea es que en realidad no puedes sacar más tiempo. El día tiene 24 horas, ni más ni menos. Pero sí puedes decidir a qué dedicas tu tiempo. Por eso en este vídeo te voy a enseñar cómo recuperar tu tiempo y evitar perderlo de nuevo. ¿Te interesa? Si es así, puedes darle al like y suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. ¿Lo tienes? ¡Vamos a ello! En primer lugar, no llenes tu día de cosas por hacer. Deja espacios en blanco. La idea es no ocupar todo tu tiempo con tareas, sino decidir qué quieres lograr en ese día. ¿Qué tareas harán que tu día cuente de verdad? Anota las cosas importantes que tienes que hacer y deja espacios en blanco. Verás lo liberador que es. También puedes llevar un registro de en qué gastas tu tiempo. Seguro que te llevarás alguna sorpresa. Por ejemplo, ¿sabes cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? Elimina tiempo innecesario y dedícalo a otras cosas más productivas. Lo que puedas hacer en una vez, no lo hagas en dos. Por ejemplo, si planificas tu compra semanal, podrás hacerla en una sola vez y no tendrás que ir varias veces al supermercado durante la semana o el mes. ¿Qué tal descansar para ganar tiempo? ¿Suena bien, ¿verdad? Los descansos nos permiten recuperar energías. Si tenemos más fuerzas, acometeremos lo siguiente de una forma más eficiente y es posible que terminemos antes. O que no tengamos que dedicar más tiempo de necesario. Por no hablar también de que la probabilidad de hacerlo mejor aumenta. Aprende a descansar. Haz pequeños breaks de 15 o 20 minutos, haciendo cosas que te gustan. Tu productividad aumentará. Aprovecha tus tiempos de traslado. Son muchas las personas que pasan entre 40 minutos y dos horas o más desplazándose a lo largo del día. Solo una hora diaria supone ya 30 horas al mes y 365 al año. ¿Qué pasaría si utilizases ese tiempo para leer algo que te interesa o te gusta y a la vez te enriquece? Puedes hacerlo en el bus, el metro, también caminando o en coche incluso. Puedes utilizar audiolibros. Reduce tus interrupciones. Hay momentos en los que las interrupciones nos invaden y nos hacen perder mucho tiempo. Puede ser un email, un WhatsApp, una llamada inoportuna o una visita inesperada. Blinda espacios de tiempo. Es decir, momentos en los que nadie tiene acceso a ti y no hay posibilidad de interrupciones. Esos serán auténticos momentos de oro para hacer lo que quieras. Lo demás seguramente puede esperar. Intenta hacer el máximo en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, nuestra productividad tiende a decrecer. Esto es porque nuestra energía decae, aumentan las interrupciones, surgen los imprevistos, las llamadas y los nuevos desafíos. Haz primero las tareas que requieran más esfuerzo productivo. Si te concentras en las dos primeras horas de trabajo, por ejemplo, lograrás tener más cosas hechas y más tiempo disponible para lo que quieras. No intentes hacer todo en un día. Seguro que cada día tienes una lista muy larga de cosas por hacer. Es probable que no llegues a todo. Y aunque lo lograses hoy, mañana tendrás otra lista muy larga de cosas por hacer. Y entonces no harás nada más que esa lista larga de cosas. Y aquello para lo que querías sacar más tiempo seguirá quedándose fuera de la lista. Tal vez deberías ponerlo entonces dentro de tu espacio blindado de tiempo. Y un último consejo. Defiende tu tiempo. No bajes la guardia. Hay muchas cosas y personas que van a aparecer de improviso para hacerse con tu tiempo cuando no con algo más. Ante una interrupción o tentación de hacer otra cosa que no tenías prevista, pregúntate, ¿esto merece mi tiempo? Esta reflexión te ayudará a ganar mucho tiempo a lo largo de tu vida. Espero que te haya servido este vídeo. Déjame un comentario. ¿Qué trucos empleas tú para sacar más tiempo? Un saludo y hasta el próximo vídeo.